¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea. I like you boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tiene que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Tú tienes candela y yo tengo la vela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mueve esa tunga, tiene ese party. Tira tus pasos, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo no sé de la mi storme, ya go blame. I like you boom boom girl. Tick de manas y sé de la mi storme, stab a girl down the lane. I love you boom boom girl.